Música Mi nombre es Peter Figuera, pertenezco al Departamento de Alimentos de Empresas Polar, Sucursal Ayaguara, Centro de Distribución Ayaguara. El día 4 de marzo del presente año, fueron violentados nuestros derechos fundamentales y laborales por unos policías de la Policía Nacional Bolivariana, suponemos que bajo la dirección del gerente de dicho departamento, Romy Alcalá. Eso fue un viernes, después de salir de la empresa, de nuestra jornada laboral, una comisión nos detuvo fuera de las instalaciones, revisó nuestros vehículos, estuvieron tres vehículos involucrados, mi vehículo y el de dos compañeros más, revisaron los vehículos los funcionarios policiales despegando alfombras, la tapicería, las tapas de la fusilera, buscando no sé en realidad qué. Después de que realizaron esa revisión, se acercó el supervisor de la comisión y nos indicó que debíamos acompañarlo al comando policial de tránsito, que está en Ayaguara, con nuestros vehículos, a los acompañantes que iban con nosotros en los vehículos, los montaron en la unidad policial y fuimos al comando policial. Cuando estuvimos allá, llegamos en los vehículos, nos dijeron que nos bajáramos, salió un oficial de rango superior al que comandaba la comisión policial y le preguntó al supervisor de nombre, apellido, de nombre Lucas Rancey Peña. El oficial superior a él le dijo quién eran los de Polaro. El supervisor nos señaló y él le dijo coloquialmente que nos colocara los ganchos. Nosotros, por supuesto, entramos en pánico porque no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo, desconocíamos totalmente qué era lo que estaba pasando. Nos colocaron las esposas, nos estuvieron allá esposados a un lado y continuaron revisando los vehículos. Luego de eso, de tanto a nosotros insistirle al supervisor que hablaba con nosotros, se nos acercó el supervisor Lucas Rancey Peña y nos dijo que nosotros estábamos, habíamos sido pichados, así lo dijo coloquial y literalmente, que habíamos sido pichados por el gerente de la sucursal de elementos por el comercial Ayaguara, Romy Alcalá, y el jefe de almacén Rafael Guanique. Nosotros le preguntamos con qué motivo y él dice que él presumía que el gerente quería que nosotros firmáramos la renuncia. Bueno, estuvimos atónitos pensando muchas situaciones. Estábamos vulnerables en ese lugar, nos quitaron todas nuestras pertenencias, carteras, llaves de los vehículos, llaves de las viviendas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, estábamos totalmente incomunicados, vulnerables. La única comunicación que teníamos era con esas personas, los policías que estaban en ese comando policial. Estuvimos seis horas aproximadamente desde las cuatro y media en el comando policial hasta las diez y media de la noche, que fue cuando llegó el gerente Romy Alcalá, nos indicaron los funcionarios policiales. Luego nos fueron pasando uno a uno a una habitación que se veía, o sea, que le habían facilitado los funcionarios policiales, una habitación donde habían literas, camas y le habían facilitado una mesa. Yo fui la primera persona que pasó a la habitación, el gerente me dijo que estaba el gerente de la sucursal, estaba el jefe de almacén, estaba una persona de seguridad de la empresa y estaba el supervisor de la policía, Lucas Ranzay Peña, adentro resguardando la puerta como para que nadie entrara y nadie saliera. El gerente me indicó que quería que yo le firmara la renuncia. Yo le pregunté por qué motivo quería que yo le firmara la renuncia, a qué se refería todo esto. Él dice que yo firmara la renuncia, me decía que firmara la renuncia y firmara la renuncia, me insistía o si no me iba a meter preso. Yo me negué en todo momento, me negué en todo momento. Él dice, firma la renuncia porque si no te voy a acusar de que eres un ladrón. Y yo, bueno, si yo soy un ladrón, efectivamente estoy en un comando policial, que el señor supervisor, ya estaba esposado, que el señor supervisor me meta preso, pues, así literalmente se lo dijo. El policía no decía absolutamente nada. Yo me imaginé una escena de película. Mi vehículo estaba alejado de mí, yo no tenía las llaves, no tenía ningún tipo de comunicación sino con esas personas que estaban dentro de la habitación. Bueno, dentro de un rato yo pensé en mi familia, me sentí vulnerable. ¿Qué le podía pasar a mis familiares si yo no hacía lo que estas personas que tenían el poder en ese momento y nos estaban solicitando que hiciéramos algo en contra de nuestros principios, en contra de lo que nosotros queríamos realmente o no queríamos? Tuve que realizar un escrito que el jefe de almacén Rafael Juan y que me indicó que revisara. Nunca coloqué mi nombre y apellido como es mi nombre y apellido, como se escribe. Mi número de cédula lo escribí, o sea, no lo coloqué como es correctamente y no coloqué en ningún momento mi firma que aparece en mi cédula. Luego de eso, el gerente y el funcionario policial me sacaron de la habitación, me colocaron aparte, en donde habían dos unidades, Toyota Jailu, me colocaron allá y fueron pasando acá uno de mis compañeros. De igual manera, ellos se negaron a firmar la renuncia. A mi compañero Iván Darío Navarro, el funcionario policial le indicó, le dijo que si él no firmaba la renuncia, iba a pasar todo el fin de semana llevando coñazos coloquialmente, se lo dijo, llevando golpes en el calabozo de dicha habitación. Él también tiene familia, igual que yo y nosotros compañeros. Tuvo que realizar el documento, que no era un documento tipificado, sino una hoja en blanco que nos colocaron, nos pusieron a escribir lo que ellos nos dictaban, pues, en contra de lo que queríamos. Luego pasó el compañero Jeremy Sánchez y el funcionario policial igualmente le dijo que si no firmaba la renuncia, algo podía pasar con su vehículo. Pasaron al compañero Jendel Jenderfeld, también fue atacado por el gerente, el jefe de almacén, el policía que estaba y, por supuesto, estábamos vulnerables de la misma manera, tuvo que realizar el documento. El compañero Fray Villa fue el siguiente en pasar y él se negó rotundamente en firmar la renuncia y le indicó al gerente que no iba a firmar la renuncia bajo ninguna circunstancia porque su esposa estaba embarazada. El gerente le dijo, bueno, está bien, no firmes la renuncia, pero si tú no sales de la empresa por las buenas, vas a salir por las malas. Otro compañero, Josper Canelón, pasó de él, él no tenía nada que ver en la situación y en el sentido porque nosotros somos partidarios de esta revolución, hemos siempre apoyado a la revolución. Nosotros formamos parte de un sindicato, el gerente siempre ha tenido diferencias o siempre tuvo diferencias con nosotros porque nosotros tratábamos de defender nuestros derechos como trabajadores en muchas circunstancias que se presentaban como amenazas para nuestra integridad en general como trabajadores. Pensamos que eso fue uno de los motivos principales que es porque el gerente hizo toda o compró toda esa situación, porque nosotros somos revolucionarios y estábamos en contra de su gestión, de la gestión del gerente Romy Alcalá. Bueno, el compañero Josper Canelón, nosotros le conocemos totalmente que él habló porque salió del comando policial de inmediato. Cabe destacar que hay otros compañeros que han sido afectados en las últimas semanas por situaciones semejantes dentro de la sucursal. Dos compañeras fueron acusadas por el gerente Romy Alcalá de violación del código ética de empresas polares, que me parece sumamente extraño porque yo digo que nosotros como ciudadanos y como trabajadores debemos regir por la constitución de la república y las leyes orgánicas, como la ley orgánica del trabajo, no por una ley arbitraria interna de dicha empresa. Me parece que eso es totalmente un monopolio. La compañera que fue sacada de la sucursal fue acusada de violación del código ética de la empresa. Luego que ella se negó a aceptar ese despido injustificado, el gerente le indicó que tenía que firmar la renuncia y ella se negó también. Y bueno, le dijo una persona de recursos humanos, la gerente de recursos humanos, que ella no podía estar en la sucursal. Así ella no había firmado ningún documento, que su cheque, el pago de su liquidación estaba ahí, que siquiera lo aceptaba, sino iba a ser consignado un tribunal. Nosotros hemos puesto la, pusimos la denuncia en los organismos correspondientes, ministerio público, en el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo. Pusimos la denuncia en la Inspectoría de Control de Atuación Policial, que es el órgano encargado de ver la conducta inadecuada de los funcionarios policiales. Y esperamos que todos estos organismos se aboquen y nos puedan asistir, nos puedan ayudar en esta lucha que nosotros estamos llevando a cabo. Porque esto no es nada más una lucha por nosotros como trabajadores de empresas polares, que formamos parte de la clase trabajadora, que fueron vulnerados efectivamente a nuestros derechos fundamentales y laborales, sino esto es una lucha a nivel nacional, porque empresas polares tienen poder monetario. Y eso no podía, no puede quedarse ahí. Es un gran monopolio. Una vez el gerente a mí me indicó, cuando yo tuve una conversación con él, y le dije, estaba defendiendo los derechos de mis compañeros, y él dijo, vamos a medir fuerza. Y gestionó, hizo un gesto con la mano como indicativo de dinero. Nosotros esperamos que estos organismos del Estado nos presten la colaboración y la ayuda que nosotros merecemos para que se hayan restablecido nuestros derechos como trabajadores. Y así podamos continuar laborando y que nuestras familias no se sientan más vulneradas por toda esta situación que nos ha afectado psicológicamente, moralmente, espiritualmente. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Gracias.